Estos son nuestros titulares para la edición de hoy. Venezolanos del nuevo éxodo son parte de la nueva oleada de inmigrantes en Miami. Salvadoreños día a día luchan con la contaminación de los buses del transporte colectivo. En Nochitlán, México, familiares despiden a sus muertos luego de enfrentamientos. La policía de Honduras y de El Salvador realizan operativo para capturar a cabecillas de pandillas. A continuación damos paso al detalle de las informaciones.